Porán, Seiyan no está en su cuarto. ¿Pero cómo? No está. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Aziz! ¡Aidar! No estás jugando conmigo, ¿sí? ¿No sabes dónde está o me estás mintiendo? ¿Acaso no les dije que cuidaran a Seiyan? ¿Dónde está? Alguien la secuestró de la casa mientras ustedes cuidaban. ¿Qué pasó? ¿Estaban durmiendo? ¿Saben quién fue? Fui yo, Boran. ¿Cómo, papá? ¿Dónde está Seiyan? Está donde pertenece. Se la dio a su familia ayer y se casó con Jalil esta mañana. ¿Cómo pudiste hacer eso sin mi consentimiento, papá? Desobedeciste. Las reglas. Te volviste el juguete de tu mujer. No pudiste callarla. Y ella causó la muerte de Suleiman. Ahora estoy en frente tuyo. ¿Entendido? Dispárame si no estás de acuerdo conmigo. Papá, eres mi sangre. Tú eres la razón por la que yo nací. Mataría a cualquiera que te hiciera daño y daría mi vida por ti. Entonces, cuida la herencia que obtuviste de mí. Protégela, Boran. 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿No podremos ayudar a Seiyan? Ya la cazaron, Silla. No tenemos nada más que hacer. La mataste. Esta era la única manera de que ella viviera, Silla. Las reglas aquí se cumplen. La mataste igual que me mataste a mí. ¿Piensas que estoy contento con todo esto, Silla? Yo tampoco quería cazarla. Pero para salvar su vida tenía que hacerlo. Las reglas son muy estrictas aquí. No puedes ignorarlas. Estoy intentando que sean más tolerables. Pero cada vez que peleas conmigo haces que sea cada vez más difícil. No peleo contigo. No peleo contigo, Boran. No peleo más con este lugar. Esto es un maldito infierno. Nadie puede ofrecerte el cielo. Debes encontrarlo tú misma. Yo pensé que eras mucho más fuerte. Obviamente estaba equivocado. Yo no nobro, no. No quiero ap� chuyarnos en tu calizamiento. Marlo al leí. Porque me voy a dar de bien. Les lenguas se desarrollando con una campanita. Hoy, capitán. Te agunodas. Así que estábamos de un lado h krijuc Promisedми slido. Camoño está muy grande, días te despedida por favoritas, No, no, no. Hay una distancia enorme entre nosotros. Parece que no podremos lograrlo. Señora, ¿le pido algo? No he podido tener noticias de Usain. Dicen que está en casa, pero no tienen teléfono. No puedo llamarlo. Por favor, señora, no le pediré ningún otro favor. ¿Podemos ir a verlo? Por favor, señora, yo sé que usted es buena. Necesito verlo. Ay, sé. Es mejor que no interfiera más aquí. Cada vez que lo hago, las cosas terminan muy mal. Está bien, señora. Está bien. ¿Cómo se ve, señor Orhan? Es un campo grande. Pero pondré cámaras por todos lados. Y mis hombres más confiables serán los guardias. Nadie entrará. Será tan segura que solo entrará nuestro personal autorizado. ¿Cuándo piensa que estará todo listo? Porque muy pronto Sila estará de regreso. Estamos avanzando rápido. No tardará mucho tiempo más. Muchas gracias por su atención. ¿Sabe que es muy importante para mí saber el origen y la experiencia de todos los guardias que trabajen aquí? No se preocupe, señor Emre. Haré la selección de guardias yo mismo. Si no tiene nada más que discutir, debería ir a controlar a los trabajadores. Gracias. Bienvenido, señor Orhan. El bienvenido eres tú, primo. Debes estar ocupado. No es fácil ser el jefe y seguir las reglas. ¿Cuál es tu problema? No hay ningún problema. Quería venir y felicitarte. ¿Felicitar por qué? Por lo que pasó ayer. Ese es el jefe de la tribu Yenco. Creo que hiciste lo mejor devolviendo a Seiyan. Considerando las reglas, era lo indicado. Jefe Boran, hiciste lo correcto. ¿Qué pretendes con esto, Seiyan? Los dos sabemos que eso lo hizo mi padre. Si tu objetivo es ofenderme viniendo aquí, no lo lograste. Porque no me importa lo que estés pensando de mí. Está bien, señor Boran. Termina de grabar todo. Lo dejas en mi escritorio. Selim, ¿dónde has estado? Me dejaste todo el trabajo a mí. Así es. Pregúntame por qué lo hice. Seguramente estabas perdiendo el tiempo por ahí, como siempre. Además, tuve que terminar las últimas ediciones y el jefe se molestó porque no estabas. En realidad, tengo algo que contarte y que te va a sorprender mucho. Estuve persiguiendo a nuestra princesa. Y resulta que está en Mardin. ¿Cómo? ¿De dónde sacaste eso? Una fuente confiable. He estado buscando registros de Mardin. Piénsalo. ¿El señor Erkan no murió cuando volvía de ese lugar? Cierto. Tendríamos que haber empezado a buscar en Mardin. ¿Por qué no lo pensamos antes? Ahora estoy investigando por qué el señor Erkan fue a Mardin. Si me hubieses dicho, te habría acompañado a Mardin. Sí, pero primero quería estar seguro de la fuente. ¿Y estás seguro? Sí. Tenemos una noticia importante. No le digas a nadie porque todos la están buscando. Claro que no, porque vamos a encontrar a Sila primero que todos. Tranquila. Sí, señora. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Por fin, mi amor. Emre, ¿está todo listo? Casi listo. No había podido avisarte. Emre, ya no puedo aguantar más. Por favor, apúrate y sálvame de este infierno. Ese Boran te hizo algo, Sila. No. No tienes que preocuparte. Pero tengo que irme. Tienes que tener todo listo para salir de aquí mañana, ¿está bien? Estoy lista. Eso es lo que quería escuchar. Tú no te preocupes, estaré ahí. Emre, por favor, no me llames. Si nos descubren o dudan de mí, no tendré otra oportunidad. Bueno, no lo haré. Ah, Sila, tu casa está lista. ¿Mi casa? Yo ya tengo una casa, Emre. Burhan y su mujer viven ahí. ¿Qué? ¿Pero por qué? Puedo sacarlos de ahí si tú quieres. Pero pensé que querrías empezar una nueva vida en una nueva casa. Está bien, Emre. Hablaremos de esto cuando llegue a Estambul. No, 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 no. No, no, no. Me que meto en la casa. No, 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 no. No, no. ¡No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.